Vamos a hablar de lo nuestro. A ver, nos ponemos en el lugar de alguien que está muy lejos, de una ciudad importante del país o cerca, pero no tiene los recursos para llegar. Y necesita de todo. Necesita básicamente acceder a la justicia. No pensar en un abogado en el caso de que tenga un problema. Sí, parte del asunto. Acceder a documentos, acceder a beneficios, acceder a sus derechos. Por eso el Ministerio de Justicia tiene un área especializada de acceso a la justicia igualitaria que están por estos días con muchas reuniones con países amigos para hablar justamente del acceso a la justicia. María Fernanda Rodríguez es subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. María Fernanda, un gusto conocerte. Igualmente, Karen, y un placer estar acá para poder informar de todo este trabajo. Justamente hoy es el Día de la Justicia Social por la ONU, donde se habla de que el ser humano tiene que tener iguales derechos, algo tan difícil, ¿no? Parece como la plataforma de los partidos políticos hablar de acceso a la justicia igualitaria, pero se hace. ¿Y cómo se hace desde tu departamento? Y en estos días hay reuniones con países que vienen a aportar también sus conocimientos. Sus conocimientos. Bueno, la verdad que nosotros trabajamos lo que se dice internacionalmente el empoderamiento legal, que es una noción de acceso a justicia que es mucho más abarcativa que pensar el acceso a la actividad jurisdiccional, que voy a un tribunal, que tengo un tema de alimentos, ¿no? Es cuántas dimensiones necesitamos trabajar, sobre todo en las personas que tienen mayor dificultad, que están en situación de exclusión social, para que ellos estén como a un mismo nivel de nosotros, te podría decir, de ciudadanía. Tiene también que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria y más democrática, ¿no? Entonces, estas personas no tienen un solo problema, tienen un cúmulo de problemas. Y cuando llegan en una consulta a un centro de acceso a justicia, podría contarte un caso de Salta, te llega una persona que te dice, no puedo acceder a un medicamento, necesito un medicamento y no me lo dan. Cuando vos empezás a explorar su historia, más allá de que pedís una reunión con el director del hospital zonal, más allá de que le conseguís que se le haga un análisis médico y que se le empiece a proveer esa medicación, también te das cuenta que no tiene identificación, que fue despedido de su trabajo por una discapacidad, producto de esta enfermedad que tiene, pero que nunca trabajó y ni pidió el certificado de discapacidad, ni sabe que existe. O sea, derechos completamente acallados, porque no tiene acceso, porque no los conoce, tal vez. Exacto. Porque tal vez ni su municipalidad o la gente de allí no los incluyó. Bueno, el Ministerio lo hace, a través de este trabajo y de los centros. Que tenemos en todo el país, tenemos 89 centros, cubrimos todo el país, estamos siempre muy cercanos a las situaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, en la ciudad estamos en las villas, también estamos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en estos lugares donde tenés población con más carencia social, y en los territorios de las provincias estamos explorando una nueva opción, por ejemplo, en el corredor todo del norandino, donde tenés poblaciones con muchas dificultades, pero muy aisladas, donde se suma a esta vulnerabilidad social la disponibilidad geográfica donde habitan. Tienen que bajar del cerro, de la montaña, cruzar un río con dificultad, para acceder a esos derechos. Para llegar a ese centro, a ese lugar donde hay servicios que les podrías proveer. Me gustó, detrás de cámara ella me dijo, no es que les perdimos, viste, cuando vas a hacer un trámite en la ciudad, bueno, traiga documento que nunca te alcanza, porque tenés que volver varias veces, que es un plomo. Traiga este, fotocopia de esto. No tengo nada, ustedes no exigen eso. No, nosotros tenemos que solucionar problemas. Darle ustedes todo. La idea es que juntemos a esa persona con la necesidad de la gente, con las promesas que el Estado le hace. Es decir, el Estado tiene un enorme, es como un punto de encuentro, plataforma de servicios pensados para estas comunidades. Y estas comunidades tienen barreras sociales, barreras de capital social tan grandes que no pueden llegar. La dimensión de la pobreza no es solo económica. Ya lo creo. María Fernanda, se van ahora a la Villa 31 y durante tres días es este grupo de trabajo sobre justicia. Va a haber gente de Sierra Leona. Uno se imagina países africanos que lógicamente han trabajado y mucho algunas ONGs en este sentido. Y de los países bajos, Dios mío, qué contraste. Y en realidad fuimos seleccionados, vos sabés que el objetivo de 16 es sociedades pacíficas, justas e inclusivas de los ODS, del desarrollo. Es esta noción de empoderamiento legal. Somos países que estamos preocupados por esta agenda, por el que vemos la dimensión inclusiva del acceso a la justicia en el desarrollo de las personas y que hemos seleccionado para fortalecer como grupo de trabajo, es un task force, fortalecer esta posición en Naciones Unidas y dar cuenta de la importancia que tiene trabajar con estas comunidades. Bien, ya lo creo. Vamos a tener los resultados y espero ver alguna que otra imagen que me muestre del laburo ese en el corredor andino, que es maravilloso. Sí. Van a ir viendo gente tan distinta. Y vamos a ir juntos con salud, para llevar también salud. Y todos argentinos, en definitiva. María Fernández, un placer del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Buenas noticias dentro de él, la realidad, que nos golpea ahí mucho.